La fiscal departamental da a conocer los últimos casos de relevancia atendidos. Entre estos está la investigación de oficio a la directora del penal de Morros Blancos, Sector Mujeres. La exdirectora, bueno, hasta el momento no tenemos todavía la noticia, si es que la información de que ya habría sido destituida del cargo de la subteniente Anaí Lilian Aguayumamani, quien estaba como directora en el penal de Morros Blancos en el sector de Mujeres, es indicarles que el Ministerio Público ha aperturado una denuncia de oficio ante un informe emitido por una fiscal de materia en la cual una de las reclusas se habría personado ante su despacho fiscal sin el debido permiso correspondiente. Ante esto, la fiscal procedió a solicitar el informe correspondiente a esta subteniente, sin embargo, ella en dicho informe indica que se habría equivocado. Entonces, ante esto, se ha aperturado de oficio por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias contra esta subteniente y otras más. En el segundo caso, una menor de seis años del municipio de Ayacuiba era ultrajada sexualmente de manera diaria por su tío de 54 años de edad. El agresor se encuentra con detención preventiva y se investigará a la madre por complicidad. Una menor de seis años que fue violada por su tío por parte de hermano de su madre y lamentamos ya que esta menor le habría avisado a su madre que estaba sufriendo estos hechos de violación por parte de su tío. Sin embargo, ella cayó esta situación indicándole que no entre al cuarto del tío. En este caso también existen otras dos posibles víctimas. Esta persona ya ha sido cautelado y, bueno, de acuerdo a las últimas modificaciones, se le dio detención preventiva en el penal de El Palmar sin término de tiempo.